Vamos a hacer algunas canciones nuevas de la última vez que estuvimos aquí, que fue hace como 4 o 5 años, han pasado dos discos desde esa época, 4 años, 2 discos nuevos y bueno, vamos a tocar también esas canciones viejitas y si ustedes tienen tiempo y nosotros también, porque no nos vamos hasta mañana, podemos tocar un ratito largo aprovechando que acá el clima es benévolo y la noche es fantástica, vamos a continuar con esta canción que pertenece a nuestro último disco y se llama Nosotros Dos. Paso la vida intentando olvidar lo que fuimos, pero no puedo olvidar lo llevando a tu amor, donde quiera que voy. Paso la vida tentando olvidar el pasado, pero te siento a mi lado, como una sombrazita, un hechizo que no puedo olvidar. Nosotros dos, nosotros dos, seremos siempre una cuenta pendiente, una razón sin oído, un sueño dormido que no morirá. Nosotros dos, nosotros dos, somos orillas de la misma herida, y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Paso la vida intentando escapar de nosotros, pero no sé a dónde vivir, no es posible escapar si estás dentro de mí. Y si con el agua de mar se borrara la pena, como una huella en la arena, y no quedara esa niña, yo podría tal vez volver a comenzarla. Nosotros dos, nosotros dos, seremos siempre una cuenta pendiente, una razón sin oído, un sueño dormido que no morirá. Nosotros, nosotros dos, somos orillas de la misma herida, y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. Y a la distancia seremos palomas perdidas en la oscuridad. De muy chiquito él soñaba ser violinista, pero como quería ser violinista, pero como no tenía ningún tipo de condición, y aparte el padre era carpintero, el cabrón aprendió a tocar el serrucho, aparte de hacer muebles, siquiera una cómoda nueva o algo por el estilo, se la pueden encargar a él, y va a tocar para todos ustedes el serrucho y este es el sonido, esta es la canción del fantasma enamorado. ¡Gracias! 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 Cuando vuelan murciélagos, por los cielos en la oscuridad, y la luna sobre el patio, cubren los que descansan en paz, de una tumba suelga asomar, un fantasma que busca el amor, de la hermosa y angelica, juvenica del enterrador, cuentan que sale a vagar, el cementerio del anochecer, entre tumbas y bóvedas, marcha en busca de aquella mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!